internacionales pasemos a hablar con los transeúntes de la fantástica como le dice carlos vives a cartagena la pregunta que hice fue quién es tu cómplice esa persona que te acompaña siempre en tus locuras y que además conoce tus más íntimos secretos la soledad y mi espíritu para usted quién es su mayor cómplice bueno mi mayor cómplice dios es el que está con usted todo el tiempo y siempre porque a él es que le comiendo mis problemas le cuento mi alegría mi mamá en qué razón que es la que me apoya en las buenas en las malas y en todo el campo de mi vida mi amiga cuál amiga wendy porque wendy esto es tu súper cómplice porque ya siempre está cuando la necesito en los momentos felices triste mi novia tu novia te acompaña en todo mi mejor amiga como sea tu mejor amiga angie porque es tu mejor cómplice porque hace todo lo que yo le digo me acompaña indiscutiblemente mi mayor cómplice es mi hija mi hija de cuatro años porque me acompañan todas escasamente me dice que no mi novio tu novio que es el que está al lado o sea son cómplices mutuamente y es alto este te acompaña en todo en todo